Hola, sh... Estoy, estoy, estoy grabando... ¡O suelde, se me lo sean cabros! Ahí está, ahí está, ahí está ¡Parao, ve, parao, parao! ¡Parao, ve, parao, ve! ¡Demón, separe, pego, hebo! ¡Demón, separe, separe! ¡Parao, parao, parao, parao! Ahí está, ahí está. Oh, vete, vete. Ahí, 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 cala a ti, cala a ti. Preciso, ahí está. Déjese mierda estoy grabando. ¡Este huevón, go! Cierra la puerta, pocheco. Vete, cierra la puerta. O cierra la puerta, pocheco. O sea, no, no, no. Ah, ya, 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 ya. ¿Se ha cagado de todo el menor?